La Consejería de Justicia ha ofrecido al Ayuntamiento de Córdoba la colaboración de la Policía Autonómica para buscar soluciones al problema de los botellones improvisados en la capital. Una de las principales actuaciones será estrechar la vigilancia a los establecimientos para que no vendan alcohol a menores de edad. Vamos a estar ahí colaborando institucionalmente y cumpliendo con nuestras competencias. Y en ese sentido, pues sabe bien la alcaldesa y el subdelegado del Gobierno que puede contar a ciencia cierta con la Junta de Andalucía, en este caso con la Unidad de Policía Adscrita. La consejera del Ramo ha visitado las nuevas dependencias de la Policía Adscrita en Córdoba con motivo del 25 aniversario de la Fundación del Cuerpo.